Evitar los excesos de confianza cuando se conduce es una de las observaciones que realizan las autoridades de tránsito para los conductores en días donde el aumento en accidentes es notorio. Zonas con escasa iluminación o presencia de lluvia son los factores que tienen que tomarse en cuenta a la hora de manejar un vehículo. Más bien, si a menor iluminación, menor velocidad, asumiría yo. Si tenemos una situación donde no nos sentimos seguros o no tenemos la posibilidad de seguridad al conducirnos, por lo general el sentido común nos dice bajemos la velocidad. Igual cuando estamos, por ejemplo, ante la lluvia, hay mucha lluvia, el sentido común lo que nos dice es que tenemos que bajar la velocidad. Lo que pasa es que el conductor se siente confiado y continúa su recorrido con la velocidad normal que lleva. En la policía de tránsito hacen otro recordatorio, como son los factores externos que se pueden presentar en carretera y que sumado a la alta velocidad pueden propiciar un accidente. Y es ahí donde vienen las implicaciones, que tenemos factores externos que no controlamos, un perro que se meta, un derrame de aceite en la vía y otros factores que a la velocidad que podemos llevar ocasionan que no podamos controlar el vehículo y se den lamentable hecho. A pesar de los controles, los accidentes siguen dándose en las carreteras de la zona sur. En este caso, la colaboración de los conductores respetando las señales y las leyes de tránsito son fundamentales, aunque se vuelve al mismo tiempo una de las tareas más complicadas. Pero lamentablemente, como le digo, la ciudadanía, a pesar de que se hagan controles, a pesar de que se hagan sanciones y a pesar de que se haga el trabajo que se está haciendo de manera conjunta, no ha querido asumir su papel tan importante que es el tema de que ellos son los principales actores de esto. Si ellos siguen corriendo, se van a seguir matando. No cabe otra justificación. Y parte nuestra es seguir tratando de hacer medidas paliativas para poder reducir la mortalidad. El fin de semana fallecieron tres personas en accidentes de tránsito en la zona sur.